¡Espera! ¡Para! 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 Y así sé que sabes bailar. ¿Ah? Manito, no vas a quedar mal, huevo. Perdón, párate, te voy a enseñar. ¿Alguna vez has hecho el amor? ¡Vaya! O sea, tú parás y cerrando tu baño. Dime la firme, ¿cuántos focos te reventan? No, dime la verdad, normal, casatón. ¿Nunca has hecho el amor, hijo? Bueno, sí, señor. No, no te parques, si eres hombre, pehuevón. Si has hecho el amor, normal, tranquilo, todos lo hacemos. Si lo has hecho, no. Cuando uno hace el amor, ¿qué tiene que mover? ¿Qué tiene que mover? No, no sé, a mí no me digan ni mierda. ¿Qué tiene que mover? ¿Qué tiene que mover cuando uno hace el amor? Puta, que eres bolón. ¿Qué tiene que ser el hombre cuando uno baila? Digo, al hombre cuando hace el amor, ¿qué tiene que ser? Papi, ¿cuál tienes que mover? ¿Cuál mueves? Papi, vamos, hijo, no te partes, huevón, puta, que yo te veo un... La cintura, mueve la cintura. La música negra tiene que mover la cintura, como te hubieras haciendo sexo. O no, ¿la música negra se mueve la cintura o no? Correcto, hazlo, hijo, vamos, suelta. Suelta la música. Vamos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Sí, 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 sí. Sácala, sí, chuchame, mira, sí. Sácalo, bailala, al niño, táquete ya. Mami, muévelo. Del comienzo, del comienzo. Del comienzo. Para, 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 pipili, para. escúchame, la chica está esperando huevón, tú muévete nada más sácalo, la mamá está grabando ¿no va a grabar a tu mamá? ¿no quiere grabar? mami, grabando se va a reír señora en su casa compras tu marihuana y te lo quieras ¿por qué te paltea huevón? eres huevón, eres ratero delincuente, huevón vamos, eres un actor, huevón suelta la música pizza suelta está descalado este huevón mira, mira, te va a mover ahorita te caga mira, huevón ay, qué rico para, para, para me toca a mí grábame vieja ahora vas a ver huevón, no ve que se está moviendo huevón y encima que está con falma levántale y ahí no va a lavar mira, mira, mira ahora vas a ver va a ser va a ser va a ser arrebeatoma que se vaya a morir vieja deja de joder ya murió tu marido tú todavía no te vayas, tranquilo, tranquilo hazlo calmar a esa mujer, mete el dedo para que se calme tranquilo la cagada, meten marihuana los dos, mira oye, como se cagan de risa oye, ¡vamos! no seas pedo, rapa amiga siéntate meter un pedo me ha cagado un ratito, señor por si atas un poquito si, ha visto como va y la huevo y se le ve hermosísima cuando baila, parece mentira a veces los hombres se enamoran de las mujeres cuando bailan hay chicas que se enamoran de los hombres también cuando bailan ¿entiendes? el que sigue rachona, tú se tienes huevón deja estar encelando tu baño, esa cosa te caga el cerebro hijo y si no quiere la hija y a la mamá, que chuchadarra el que sigue que sigue vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ven, ven, ven nuestra música nuestra música causa porque esto ya pasa igual no, compadre que tú ya te crees, gringo zapatea, mierda pisa caca, pisa caca zapatea, zapatea ya eh, eh, eh es fácil ya, amigo para, para, para 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 puta que no sabe bailar oye hermano ese se lo baila ¿te gusta la música peruana? ¿te gusta? ¿eres peruano? sí mira, se chupa ¿por qué te chupa, huevo? ¿cuántos años tienes igual? 10, 10, 10 mira, mira lo que te voy a enseñar perdón, un poquito más allá chulito si, siéntete ahí al lado ahora sí mira, huevón para que vea chivolo 17 años ¿de qué barrio eres? de Rimas de Rimas puta gente ratera lo máximo mira, para que vea de Rimas, huevo chivolo 17 años tú tienes 20 años por la hueva señor, ¿quiere cagar? ¿también está como? ¿quiere cagando acá en la calle, huevo cochino y mierda? ¡Listo! ¡el que sigue! mira, hueva mira, suelta ¡vó! para, para, para puta, qué cabrón este huevón, man hoy no puede bailar ¿qué te gusta bailar? sochera, ¿qué opinas, hermano? ¿qué opinas, hermano de todos patas? ven hasta la hueva, cagón ¿de qué barrio eres? hasta evitarte puta madre ¿le puede demostrar, hermano? gracias, batería la hueva que vea, huevón hasta evitarte los máximos y gringo, huevón foto blanco gracias, batería que eres un patacheo una música nena puede ser cualquiera puta y de arranque cualquiera con tal que me gane con la vieja como la hueva como la vieja la tía está brinda huevón ¿quiere conocer a la tía? alaí no, pero es la tía ¿a tú eres sotero? ya ¿cómo la ves a la tía? hermosa ya, pero yo me voy con la maíz con la hija al revés huevón puta, esta tía ya no funciona su huevada mamita, ¿cómo me ves a mí? más o menos tal abuela mira, fija lo que he hablado chucha y vos a Martín dame bendiciones a Martín ok música nena ahora vamos a ver el pata cómo lo hace vamos suelta ese tiene que haber ratero con chazo vamos batería ahí ahí dale ahí dale el pepí que rigo así papi para para este está recho para no, está bien cabeza puta tú larga tu concha es una pacienta que mierda ha visto como el pata mira tal tío el peladito nunca ha visto un pene que se ría se caga de risa el tío ok está solo maestro tiene esposa sí acá hay una chibolita una chibolita tan soltera viejo puta madre tú eres fenómeno tiene doble pene una arriba y otra abajo esa tía se caga de risa así pagaría mierda todo se larga azul el que sigue el que sigue el que sigue no papi eso ay 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 para 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 hoy esta niña baila de todo tú estás por la hueva siéntate mierda hoy que lindo baila se le ve bien puta mamita no sabe lo que pasa puta yo quiero tener quisiera tener peda mi amor para estar ahí metido ay puta madre ¿cuántos años tienes? 23 otro tiene 20 mierda chibola 18 años una salsita batería ¿tú eres tú? puta madre este huevón una salsita y la música suena así un ratito me voy a sentar a mi mueble carajo ya 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 el otro mueble acá hay una palanca esa niña como lo quiere a su mamita no es broma mi amorcito no tengas miedo ok y el que sigue vamos otra día suelta y la música suena así sí 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 ay la hueva tiene celular ya cagó la lacto ahora caga el celular el table el table los cagó ahora no sé qué tucha va ahora no sé qué tucha vamos suelta y la música suena así un pedacito bailando bailando de la historia nuestra caballero salsa papi ¿sabes cómo se va la salsa? eja eja así mira la mamá cómo graba eh eh dices qué rico así ah que tucha mira que mira tú que mira eso papi la cintura agárralo la cintura papi las haces apegadito gíralo 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 papi gíralo eso batería por la cagada para 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 se ve que la marihuana está de la puta eso son bailarines puta barra tú también lárgate mierda no sé bailar no sé pero batería también pero te falta más movimiento pierna te lo voy a enseñar te voy a enseñar como chucha se baila chica pendeja me he sentado clarito ahí me he sentado a pensar que era su pepilí y era un tapón nota que lleva su periódico porque su puro lee ok ahora sí, vamos a bailar reggaetón qué tienes el toto, casasola el taxi, no, el taxi no casasola, vamos señoras y señores, vamos a hacer este reggaetón regalos un aplauso para poder realizar este baile vamos a bailar reggaetón vamos a bailar reggaetón porque somos de puerto lico mami porque tu poto está lico tú me vas a decir, oye mi pana oye mi pana, toma mi pene efa yo voy a decir reggaet reggaetón y ustedes van a decir reggaet reggaetón ok, a la voz de tres reggaet reggaetón reggaet reggaetón reggaet reggaetón y en esto ni, esta huevón tú qué chichetín agrada pétame tu gorra maestro apeste esta huevón una gorra que no apeste mucho más la gorra que apeste apéstame tu gorra esta huevón no apesta nada se voy a apestar mierda no, yo te lo voy a poner no te voy a dar pétame tu gorra si, también es que no está por tu huevón tape ese culo tape ese culo vamos a hacer reggaetón papi para todas las chicas peruanas pétame tu lente vamos a hacer reggaetón papi papi no veo ni mierda ya me cago el ojo toma virol la mierda ahora reggaetón si sabe bailar vamos a hacer una cosa el chico que está acá va a bailar contigo yo voy a bailar con tu mamá te pones celosa baila tu mamita reggaetón de tu puta madre vieja hoy día te destruyo mami mami estoy a un lado vamos suelta de la música de quien dice ese bebé agarra su bebé señora quien pesa tu el ya pe no seas pendejo ya el hombre ya pe tu no has hecho ni mierda ahora tu una gorra batería no no es pesta mierda esa gorra ahí va ahí así está como reggaetonero suelta la música regresa 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 como reggaetonero papi papi vas a bailar como reggaetonero vine amas al camarga esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared eso es todo ella se va a mover después cuando ya así vamos un, dos, tres vamos esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá la vuelta la vuelta la cintura agarrada ahí eso ahora voltea un ratito cada uno no jodas vamos ahí ahí eso bájate mamita no jodas ya manda un saludo déjate acordada fuera, fuera espera, espera, espera por la puta madre ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene el ataque ahí ya ya viene la puta madre qué chucha no te mueres regresa regresa no ha visto que ella se muera ta 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 huevón a mí me ha sido un violo huevón papi ha visto ya como es un ensayo un ensayo vamos el que sigue esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo a papá y a la mamá ya para, para para, para un ratito regresa a tierra regresa está bien ha visto como ha hecho para ella la mamá claro métele más huevón tu mamá sabe que eres mongol ¿cómo la ves a chico? ¿cuál de vos lo ves mejor? con la blanco pa te diga ahí tienes un punto tú te vas con la mamá pierde te vas con la mamá yo ni cagando me voy con la tía mejor me voy con la abuelita que está sentada es más rica te vas con la mamá